Hola amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video de Minecraft Pocket Edition 0.17.0 y les traigo como solucionar el problema de algunos que al colocar el ultimo ojo de Enderman en el sitio donde esta el portal se les cierra, les aparece, se ha detenido la aplicación Minecraft Pocket Edition o solamente se les sale bueno para esto hoy les traigo la solución y bueno para esto necesitamos una semilla que es 128.388 para encontrar el portal fácilmente vale, bueno esperamos que cargue nuestro mundo ya esta, bueno ok, una vez que estemos aquí pues si quieren buscar el portal con los ojos de Enderman lo pueden hacer yo en este caso como yo ya me se el camino entonces lo voy a hacer así normal, bueno si quieren pueden ir así hacia adelante por aquí y va a haber una casa, una aldea y por aquí si no mal recuerdo era en uno de estos cultivos a ver busquémoslos, bueno es que esta un poquito de trabajo Minecraft, bueno esperé un momento creo que era por aquí, creo que es en esa, si ok, es en esta de aquí del centro bueno, vamos por aquí y en esta parte vamos a colocar esto para que no se me vaya el agua encima bueno vamos a abrir por aquí, esta algo bugueado Minecraft pero no pasa nada, bueno seguimos vamos a llegar a una cueva pero esto no tiene nada que ver, así que de una vez seguimos hasta llegar al portal que ya creo que ya casi, ok, vamos creo que ya casi llegamos, a ver ok, ok y ya estamos aquí, bueno entonces como ya saben nosotros colocamos los ojos de Enderman en cada uno de estos cositos y bueno algunos al colocar el último se les cierra Minecraft, a mi también me pasaba esto y he encontrado la solución bueno lo que tenemos que hacer es ir a ajustes y una vez allí vamos a video y vamos a activar los gráficos sofisticados y los cielos hermosos, volvemos de nuevo, renovar juego y colocamos el último ojo y como ves aquí ya se ha formado el portal, entramos y esperamos que cargue nuestro mundo, vale ok, ok y bueno esa sería la solución, es lo más fácil, ok, aquí ya casi está cargando nuestro mundo no sé por qué se ha demorado tanto bueno ok, vamos a llegar a una plataforma de obsidiana y no me voy a quedar sin las ganas de matar al dragón porque esta es mi primera vez que voy porque ya encontré la solución bueno, ahora para matar fácilmente al dragón lo que tenemos que hacer es destruir todas estas cositas que están aquí porque con esto el dragón recupera vida bueno voy a adelantar un poquito el video mejor dicho lo voy a poner en cámara rápida ok, para ir omitiendo muchas cosas porque sería muy, bueno, algo aburridor bueno, aquí ya casi estamos terminando son varias torres bueno, en supervivencia habría que, digamos con un arco y las que tienen hierro habría que subir por ellas y destruirlas desde ahí mismo y es algo difícil en supervivencia bueno y ahora sí, para matar rápidamente al dragón vamos a coger dinamita o TNT vamos a llenarle en el sitio donde él siempre planta no se preocupen que yo solamente estoy aquí haciendo esto bueno, le estamos bajando vida rápidamente porque el video se me haría muy largo ok bueno, aquí ya creo que está un poco débil bueno, más un poquito más y bueno, ok ahora sí, empecemos a pegarle con la espada también le he pegado con la espada rápidamente porque mejor dicho, lo he puesto en cámara rápida porque se me haría muy largo el video y bueno y es difícil matar al dragón bueno y ok, ok ya casi, yo creo que ya le falta poco para que muera ¿qué ha pasado? ¿que no llega? ok ay, se me ha ido maldita sea aquí llegó bueno, listo oh aquí ya muere es hermoso muchos efectos muy buenos, muy buenos la verdad está muy bueno bueno, otra de las cosas es que da 70 niveles de experiencia a esto y la oportunidad de volver al mundo normal como ves así y está el portal y arribita está la cabeza del dragón bueno si nos vamos por aquí a los lados vamos a encontrar un mini portal que si tenemos una enderpearl nos va a teletransportar hacia un la Zen City las ciudades de Len bueno, nosotros caminamos pues creo yo pues yo hago así y ya después salimos y pues aquí ya buscamos el portal ve, perdón la Zen City bueno, ahí está para volver bueno, espero que te haya servido el video y ya sabes like, comentario y suscríbete para más videos bueno adiós hasta la próxima y encuentre la Zen City